No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Te buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré Quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Gracias por ver el video.